Hola, mi nombre es Ali Pucax, soy periodista, soy de Argentina. Voy a estar dando un taller en Casa Tomada sobre los diálogos entre el rock británico y estadounidense a lo largo de las décadas y géneros. Bueno, yo he escrito para Rolling Stone, Billboard, Vice y tengo una editorial que se llama Waldem, que es dedicada a libros sobre música. Un poco la idea del taller es empezar a escarbar sobre ese diálogo y ese entramado que hubo a lo largo de las décadas y géneros entre el rock estadounidense y británico, ya sea desde los inicios del rock and roll en Estados Unidos, que cuando llegan a Gran Bretaña fueron adaptados desde una mimesis absoluta, la diferencia entre el glitter rock y el glam rock, las diferentes tonalidades que hubo entre el post-punk en un lugar y en el otro, que fueron notorias, todo el camino que se tuvo que hacer para que Sex Pistols fuese lo que fue, con todo un camino muy importante anterior por parte de bandas estadounidenses, y así a llegar también al final del taller que es del 54 al 94, cuando el grunge, el pop-punk, comienzan a dialogar con el shoegaze y con el rip-pop, y toda una nueva camada de bandas alternativas llegan a la masividad. Eso es un poco, muy brevemente, de qué va el taller, pero bueno, espero que les interese y que puedan ver el programa para entender un poco más de qué va.